Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están, tremendo partidazo tendremos, ya que las águilas de la América se enfrentan al Necaxa Cracks, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que el equipo de la América vencerá al Necaxa Cracks, si no se quieren perder de este partidazo, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países estos partidos, estos partidos de la Liga MX amigos, no son transmitidos Así que amigos, si ustedes no se quieren perder de la mejor información y de la mejor previa de este partido, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, ya que las águilas de la América reciben en cancha del Estadio Azteca al equipo de Necaxa Así es cracks, damos inicio a la jornada sabatina, jornada número 6 con este partidazo Y es que las águilas de la América reciben en cancha del Estadio Azteca al equipo de Necaxa Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de la América, las águilas, la jornada pasada, vienen de vencer 2 a 0 al equipo de Santos Laguna Como recordaremos, las águilas, vienen de empatar y de dividir puntos, ya que terminaron por quedar 2 a 2 en su visita a la comarca lagunera En esa ocasión amigos, los encargados de hacer los goles para el equipo de las águilas, fueron Henry Martin y Roger Martínez Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Necaxa Necaxa viene de recibir al equipo de Tijuana y también terminaron por dividir puntos, ya que el marcador fue 1 a 1 En la tabla general, encontramos a las águilas de la América en la octava posición con 7 puntos Mientras que el equipo de Necaxa se encuentra en la posición número 13 con 4 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de la América y el Necaxa lo podrás seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrás disfrutar por la transmisión del canal 5 de Televisa Y dará inicio a las 5 de la tarde, hora del tiempo del centro de México Mientras que en Estados Unidos, en California, dará inicio a las 3 de la tarde para que no se lo pierdan Cracks, no olviden dejar su buen like si este video les gustó y les informó Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video